... Estamos con Ana Oviedo, la central de este equipo de camioneros que además la compañera trabaja en la Secretaría del Club. Anita, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Daniel, ¿cómo andás? Bueno, linda competencia, lindo entrenamiento, mucho trabajo. Mucho trabajo y sobre todo las ganas de progresar. El año pasado en el torneo de los trabajadores tuvimos la oportunidad de salir cuartas y bueno, este año queremos fijarnos si podemos superar el cuarto puesto. Se trabajó en casero, se trabajó en La Plata, se trabaja acá en San Justo. Mucho entrenamiento y se viene la competencia más dura. Sí, gracias a Dios estuvimos haciendo intersindicales, en los cuales, gracias a Dios, nos ha salido muy bien. Después hemos ganado todos los partidos y bueno, más allá del torneo, de la competencia, lo bueno es que somos buenas compañeras y hay compañeras de diferentes ramas. Hay compañeras yo caudales, hay compañeras de recolección, hay compañeras de logística. Eso es lo bueno, que no solamente estamos priorizando el deporte desde un solo ámbito, sino que estamos en lo que es, en las mujeres, en diferentes trabajos. ¿Cómo ves al equipo? Con muchas ganas de ganar, es un equipo más allá de lo competitivo. Somos muy buenas compañeras, que eso es lo primero que tenemos que tener, porque acá no es como en el fútbol, de que son 11 y tenés más chicos en el banco. Acá somos 6 que estamos en la cancha y las chivas están en el banco, tienen que salir en el momento que tienen que entrar, las chivas salen, tenés que entrar y tenés que ponerle más ganas. Y eso es lo bueno, que estamos todas en un buen nivel. Pierre de Coubertin decía que lo importante es competir, pero ustedes, aparte de competir, quieren ganar. No, nosotros estamos acostumbrados a ganar. Camioneros gana en todo y, bueno, el volei no va a ser la excepción. Anita, gracias, felicitaciones por el trabajo y gracias por el afecto. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Y aprovecho de saludar al presidente honorario del club y nuestro secretario general, a Hugo Moyano, al presidente del club, Pablo Moyano, y a los compañeros de deporte y a todas las ramas que nos están ayudando un montón. Al compañero Buga que nos presta estas instalaciones, que no solamente nos presta, sino que también nos dan de comer los días de entrenamiento. Gracias, Anita. No, gracias a ustedes. Estamos con los muchachos de la Secretaría de Deportes del club, Claudio Orlía y Pablo Campoamor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aní. Todo bien, acá con las chicas, empezando la jornada de entrenamiento. Una jornada que empezó bien temprano y se va a prolongar pasado el mediodía, Pablo. Sí, Dani. Acá, como te dijo Claudio, las chicas siempre entrenando los días miércoles, una vez por semana, y lo hacen desde temprano. Y lo hacen bastante fuerte, como lo estás viendo, con un profe y gente que está ayudando. Así que han mejorado muchísimo el año pasado ahora. Hay un nuevo técnico y nuevos bríos, ¿no?, para encarar esta competencia en el tramo final. Sí, como bien sabés, el año pasado nos agarró medio frío con el tema del volei femenino y conjuntamente con las chicas se ha formado un nuevo equipo y trayendo nuevas chicas que son afiliadas, hijas afiliados, a participar de estos torneos de los trabajadores. ¿Queda confirmado el torneo de los trabajadores a partir del mes de noviembre? Sí, sí, ya está confirmado. Saldríamos el 30 de noviembre y participaríamos hasta el 4 de diciembre en lo que son las finales del Mar del Plata. Y bueno, preparándonos en esta etapa clasificatoria. Las chicas el 10 de septiembre estarán compitiendo en el intersindical para clasificar y ir a jugar las finales a Mar del Plata. Y bueno, durante todo el año se ha trabajado fuerte y duro, como en todas las otras disciplinas. Y estamos formando un grupo muy lindo de trabajo. Así que bueno, hoy venimos a darle el apoyo que necesitan para seguir trabajando de la manera que lo están haciendo. Chicas nuevas que se incorporaron, ropa y mucho entrenamiento. El tramo final, ahora el tiempo es de ellas. Sí, sí, como bien vos decís, son chicas nuevas que están en pleno aprendizaje también porque hay chicas que han jugado de jóvenes, trabajadoras que han visto esta propuesta y se han sumado. Y que como siempre dice Hugo y Pablo, que esto mejora mucho la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Tener su momento de esparcimiento y de recreación. La última que nos queda es una reflexión. Estamos en la fecha donde se cumplen dos años de la creación del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Algo que vislumbrábamos hace casi tres y que se puso en funcionamiento y hoy es toda una realidad que va creciendo. Sí, la verdad que, como bien decís vos, Dani, hace unos años atrás estábamos comenzando con este trabajo para poder formar el club. Una iniciativa de Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano, quienes están muy encima del deporte. Y lo hemos arrancado con los trabajadores y esto ha tenido un crecimiento muy importante, el cual se está viendo reflejado en cada una de las áreas en las que el deporte incluye a los trabajadores. Así que a dos años del inicio de la etapa deportiva, estamos muy contentos de poder brindarle un espacio a los trabajadores de nuestro sindicato a través de nuestro club y siempre estar en lo más alto en las participaciones que nos tocan enfrentar. En ustedes queremos felicitar a cada uno que pone un granito de arena para que este sueño se convierta en realidad. Felicitaciones. Bueno, ya muchas gracias y bueno, esto, como siempre dice nuestro Secretario General, no sería posible sin la ayuda de los trabajadores, ¿no?